Muy bien, 7 de la mañana con 18 minutos, estamos de vuelta amigos, seguimos con más noticias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos de inmediato a dar la bienvenida a nuestro entrevistado en esta mañana, Tarquino Orellana, él es el líder del movimiento Somos Futuro. El movimiento Somos Futuro busca inscripciones precisamente en el Consejo Nacional Electoral, proceso que van a cumplir el día de mañana, si no me equivoco, mi estimado Tarquino, infórmenos sobre eso, bienvenido por favor. Muy buenos días, muchas gracias, quiero compartir en realidad con los cuencanos y desde luego agradecer la confianza que han depositado en nosotros, el día de mañana vamos a entregar la documentación en el Consejo Electoral de la SUE y hemos cumplido una jornada maratónica, en aproximadamente un mes hemos reunido cerca de 30 mil firmas, estamos con la documentación completa y estamos desde luego en la necesidad. Y con las firmas necesarias, que es lo que pide el Consejo Nacional Electoral. Una información que acorde con la ley respecto del ideario del movimiento, respecto de su estructura orgánica, de su conformación de una directiva, pero yo diría fundamentalmente del hecho de que lo que queríamos compartirlo con la ciudad es tener un movimiento local, un movimiento de cuenca, un movimiento que tiene como su primera ideología, como su centro de gravitación, el pensamiento sobre cuenca, cuenca hacia adentro y cuenca hacia afuera. Mañana que se tiene previsto para llegar al Consejo Nacional Electoral, por favor. Nosotros mañana aquí en el Consejo Provincial Electoral están invitados todos los ciudadanos, los firmantes, los que todavía no han firmado, a los que quieren adherirse. Pueden hacerlo. A que nos acompañen en el Consejo Electoral a presentar la documentación y tener un momento de fiesta y de alegría, de compartir, de solidaridad entre los cuencanos. Muy bien. Ahora, este proceso usted me dice que les ha tomado más de qué tiempo, un mes, dos meses. Aproximadamente un mes. Nosotros recibimos a finales de mayo la autorización para recoger firmas y a partir de esa fecha, desde el mes de junio y julio, hemos cumplido con esa tarea. En este recorrido a más del centro histórico de la ciudad o el casco urbano como tal, ustedes han tenido la oportunidad quizás de visitar las zonas rurales. ¿Qué es lo que pide la gente? ¿Qué es lo que necesita la gente en este nuevo proceso electoral? Yo creo que hay muchas demandas. Desde luego hemos transitado por las parroquias a las que agradecemos el respaldo que nos han dado las parroquias rurales. Creo que en el tema de Cuenca con las parroquias hay un proceso de descentralización en curso que tiene que ser mejorado. Hay proyectos que todavía no se han concretado y Cuenca este rato hay que pensarlo como una unidad. Creo que este es el tema principal. Esta división urbano-rural ha sido una división que en una ciudad tan pequeña como Cuenca, en donde las parroquias están integradas, tenemos 21 parroquias y algunas son de hecho urbanas, aunque mantenga su condición de rurales. Creo que esa circunstancia necesita ser, en términos de la planificación, resuelta de manera adecuada. Aunque ya le han preguntado a mi estimado Tarquino sobre el tema del tranvía, es un tema lacerante y ya sabemos que es lo que piensan al menos los frentistas, ¿no? Pero en este recorrido, ¿qué le han dicho a usted? Porque en un momento se habló como una opción de que usted sea alcalde de la ciudad como candidato. Yo creo que el tema del tranvía es un tema que ya lo tenemos en Cuenca. A pesar de los grandes problemas que le ha causado la ciudad, el tranvía tiene que ser refuncionalizado en la ciudad. Tenemos que salvar el centro histórico y tenemos que darle al tranvía una respuesta funcional a la ciudad. Creo que el tema está todavía largo de recorrer. Así es. En el sentido de que, primero, el tranvía no puede ser un artículo electoral. El tranvía tiene que ser una respuesta efectiva a la ciudad y creo que tenemos un trabajo de largo plazo en términos de integración del sistema de servicio público, en tema de seguridad que el tranvía tiene que brindar, al contrario de lo que podría ocurrir de manera más o menos inmediata, que no está resuelto el tema urbanístico. Creo que necesitamos un plan integral de la ruta del tranvía de determinaciones de uso y ocupación del suelo que no están resueltos. Y algo que nadie habla, mi estimado Tarquino, el tema de la recaudación. Eso está bastante complicado porque tal y que entiendo discutir en el Consejo Cantonal de Cuenca, pero de lo que sabemos y de fuentes de concejales no se discute absolutamente nada. Es un tema que se esté evadiendo, precisamente, entiendo yo, por el asunto electoral y con una cosa macho, más delicada, más delicada que me parece a mí que ha habido muy poca preocupación del problema real del tranvía. Creo que lo que ha habido es una respuesta reactiva a los problemas, una falta total de iniciativa, yo diría que una falta de norte y una falta de visión general de la ciudad. Muy bien. Nada más para ir concluyendo, ¿usted va o no entonces como precandidato o candidato a la alcaldía de Cuenca? ¿O todo depende del día de mañana la aceptación del Consejo Nacional Electoral? Yo creo que depende de varias cosas, pero desde luego lo que estamos colocando en la ciudad es una agenda y estamos colocando en la ciudad una iniciativa nueva. Quisiéramos tener un movimiento Somos Futuro, un movimiento en donde los jóvenes, los ciudadanos de Cuenca se sientan con alegría de ser parte de un proceso en donde Cuenca es el pensamiento principal. ¿Y por dónde va la propuesta más o menos de usted? Pues yo creo que hay varias propuestas que van juntas. ¿La más importante podemos decir? Yo diría que la principal es pensar en la ciudad, hacer de Cuenca nuestra ideología y que Cuenca sea la capital del sur, el norte en el país. Este nuevo norte que le tenemos que dar a Cuenca porque Cuenca es una capital regional que tiene que pensarse a sí mismo en una nueva dimensión, tiene que recuperarse en su propia condición, en su historia, en su trayectoria y en su responsabilidad hacia el futuro. Y quizá dejarle un poquito a que la gente hable también y no llegar el político como un monólogo y no deja o no sabe más bien cuáles son los pensamientos del pueblo. Yo creo que hay que saber desde luego, escuchar, pero creo que debemos asumir un liderazgo obligatorio en la ciudad y desde luego en la región. Muy bien, mucha suerte mañana entonces. Allí estaremos con nuestras cámaras, pues atentos para contarles las novedades a cada uno de ustedes que nos observan en esta mañana y a ustedes, insisto, suerte mañana con el Consejo Nacional Electoral. Agradecerle por la oportunidad y a invitarles a los cuencanos a que nos acompañen el día de mañana. Por favor, le invitamos a que estén nuevamente con nosotros por acá. Tenemos mucho tiempo todavía para conocer cuáles serán sus posturas o no su candidatura a la Alcaldía de Cuenca. Muchas gracias. Va a ser esa la pregunta, entiendo, de muchos medios de comunicación también el día de mañana, incluidos el nuestro nuevamente. Con nosotros Tarquín Orellana, líder del movimiento Somos Futuro. Luego, mañana se presentará precisamente ya la inscripción en el Consejo Nacional Electoral. Allí estaremos con nuestras cámaras. Gracias Tarquín una vez más. Muchas gracias, buenos días. Vamos con la Gaby en este instante para conocer más novedades. Por favor, adelante.